Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Debe ser complicado La presión de ser el mayor joven promesa de una selección ¿Estás cansado de regalar siempre lo mismo todos los días de las madres? Pues este año nuestros amigos de Boquitas Perú han preparado algo Si vas y dices que quitas Perú El juego peruano en los últimos años la verdad se ha convertido en un terreno un poco más próspero que en años anteriores Han salido muchos jugadores y sorprendentemente muchos de estos no están presentes en los llamados equipos grandes Sino que varios de estos futbolistas juegan en equipos de provincia o también de Lima Pero que no generan el mismo interés de los medios como los tres clubes clásicos Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cueva es mi referente Pero aquí se revela su razón Cueva es mi referente Que tiene 22 años Que ya se venía hablando de él desde hace años Y podemos decir que es de los pocos que han sobrevivido a estos videos Es Jairo Concha Salió campeón con Alianza Lima Es uno de los mejores mediocampistas de creación del torneo Y ha sido incluso convocado ya para la selección peruana Empezó mal el año pero ha ido subiendo el nivel Y a día de hoy diría que es uno de los mejores jugadores de Alianza Pero no es el único En provincia tenemos otros chicos que no son tan conocidos Pero que también han dado mucho que hablar Especialmente he visto dos Un mediocampista de Binacional llamado Jimmy Gamero Apenas 20 años de edad Y que ha pasado casi desapercibido en su totalidad A pesar de que a su corta edad se echó titular Llegó prestado de las divisiones menores de Melgar Y está con Binacional peleando el título de la apertura Obviamente no se le da mucho bombo porque está jugando en Juliaca Y como que los medios no llegan hasta allá Pero aquí se los recordamos Hay un chico interesante jugando en Binacional Y en Arequipa donde está Melgar Que es el equipo de moda por lo que están haciendo en la Sudamericana Hay un mediocampista interesante llamado Walter Tandazo Voy a ver lo que está haciendo Melgar en la Sudamericana Capaz si hay algo por ahí interesante Parece ser el año donde finalmente explotó En su momento se fue de Alianza a Lima Para buscar nuevos aires Y cayó en la hermosa ciudad de Arequipa Aquí lo que encontró fue un proyecto interesante Copa Sudamericana Y ser poco a poco titular Y es uno de los mediocampistas de primera línea Más interesantes que tenemos en la liga local También podríamos hablar de Adrián Asquez Primo del queridísimo por los hinchas de Alianza El penalero mayor Carlos Asquez Y me sorprende a veces lo mucho que el estilo de juego de Adrián Se parece al de su primo Sobre todo en los primeros años Ahora tiene 19 años Está en pleno crecimiento y formación Y la verdad se ha hecho con un lugar muy bueno en Municipal Siendo uno de estos mediocampistas Que se llaman mediocampistas modernos Que intentan subir al ataque Pero que también apoyan en defensa Con muchísimo despliegue Aportan mucho a la selección estos jóvenes Y para terminar con los mediocentros Tenemos que hablar de Jesús Castillo en Sporting Cristal Seguramente el mejor mediocampista recuperador de los jóvenes que tenemos ahora mismo Tengo que reconocer la Cristal Que han sabido formar muy buenos jugadores en esta posición Primero salió Aquino Y ahora salió Castillo No tardó mucho en ya hacerse titular en el equipo Y es el cerrojo que tiene el mediocampista Es Aquino el que está en el América Se habla incluso de que muy pronto saldrá el extranjero No se sabe si a mitad de año Terminando la Copa Libertadores O a final de temporada Pero de que no le queda mucho tiempo en Perú Es un hecho Y como bien dicen que Perú Tiene buenas cualidades Esto es muy cierto Tristemente también somos una tierra Donde los extremos O salen sin gol O salen con tanto gol Que terminan volviéndose delanteros centros Y abandonan la posición de banda O sea que no formamos realmente De estos extremos modernos goleadores Sin embargo este año Y debo admitir que voy a hacer un poquito de trampa Porque este chico no es peruano todavía Pero el plan con él Según dijeron en su club Es nacionalizarlo Claro Lo antes posible Me refiero a Franco Sanelat Quieren que ir aprovechando Un equipo derecho que pertenece a Alianza Lima El año pasado explotó en la San Martín Y este año está jugando de titular Y puntero del torneo local Siendo uno de los goleadores En Alianza Atlético de Suyana Jugador de raíces paraguayas De 21 años Que ya cumplió los 3 años ininterrumpidos Que necesita viviendo en Perú Para que se pueda hablar de nacionalizarlo Que lo miran con tanto interés Desde la federación Que ya casi se lo considera Un jugador promesa peruana más Yo lo veo como una gran oportunidad Que se nos presentó Y ya vimos que nacionalizar jugadores Realmente es una alternativa Muy interesante La idea es que en este año Se nacionalice peruano Y lo podamos convocar Franco Sanelat El Justin Bieber De la Liga 1 Y hablando de Justin También tenemos a Justin Alarcón Extremo izquierdo de Sport Boys Jugador joven Que empezó a dar un paso En esta temporada Ya no como un extremo clásico De estos peruanos Sino que empezó a marcar Unos cuantos goles Y eso lo ha puesto En la órbita De los ojeadores Lo mismo Para Marco Huancayo Buenas condiciones para pegarle Que no es un extremo como tal Jugando en Huancayo Empezó de lateral derecho Pero ha ido subiendo su posición Hasta convertirse en un carrilero De toda la banda Que sube y baja Dos futbolistas No tan conocidos Pero que también Quieren tener un lugar En el futuro Y si queremos pensar En el futuro Tenemos que pensar En el descendiente El heredero del trono El gran Quedado con esto Guadalupe Que como su apellido lo dice Es el sobrino Del cuto Guadalupe El heredero de su filosofía De su corona También defensa central De un metro noventa Que juega en el Orlando City De Estados Unidos En las divisiones menores Que incluso Ya lo convocaron Para un pequeño microciclo Con la selección peruana De Gareca Para que se sparring Así que es obvio Que lo tienen Muy seguido Y es que no faltaba más Defensa central Peruano De un metro noventa En Estados Unidos Y que para colmo Es sobrino del cuto No lo puedes ignorar Aarón Sánchez Es otro de los grandes Prospectos de defensa central Que tiene el fútbol peruano Ya desde los 17 años Venía marcando Mucha tendencia Y ahora que tiene 18 años No ha hecho más que mejorar Además tiene mucha presencia Mucho porte y fuerza Para defensa central De talla internacional En Melgar No pueden faltar Los defensas centrales Tampoco Matías Lazo Se ha hecho con un lugar Esta temporada Cuando casi nadie Lo tenía fichado Muy pocos lo conocían Y junto con Alec de Leomos Es uno de los prospectos Más buenos Que tenemos en provincia Para defensa Jugando la copa sudamericana Demostrando su capacidad Contra delanteros extranjeros Y por último También podríamos mencionar A Rafael Lutiguer De Sporting Cristal Que a pesar de que No juega mucho Después también vamos a intentar A accionar al al tope ese De la federación peruana Para las divisiones menores Desde hace mucho tiempo En Cristal Podríamos decir Que después de Gianfranco Chávez Es el segundo gran prospecto Que salió Pero ¿Y para laterales? En el lateral izquierdo Creo que estamos bien cubiertos Primero con El propio Marcos López A sus 22 años Es el que tiene Toda la pinta De ser el futuro Lateral izquierdo de Perú Después de Trauco Y detrás de él Apareció otro más También en Melgar Obviamente Paolo Reina Lateral izquierdo De un corte Muy similar a él Para la derecha Estoy contando Sobre todo A Gilmar Lor A pesar de que No está teniendo Su mejor temporada Podría contar A Alejandro Ramos Pero como tiene 23 años No lo estoy poniendo Aunque también es un jugador Interesante en Melgar Y hasta que sepamos Que fue de la vida De Cluivert Aguilar ¿Recuerdan que se iba a ir Al Manchester City? Bueno Está jugando En el Lomel de Bélgica Y decir jugando Es mucha cosa Porque casi ni participa Si recupera su carrera Que tiempo tiene Porque es muy joven Se le considerar Se le considerará de nuevo En el arco Tengo a dos jugadores Y con uno Si les voy a decir Que voy a hacer trampa Que es Renato Solís En Sporting Cristal Tiene más de 22 años Ya tiene 24 Pero considerando Que los arqueros Suelen jugar más años Que los jugadores de campo Creo que no estaría tan mal Para ser arquero 24 años Todavía es bastante joven Pero no está solo Un arquero Que ha pasado Muy desapercibido Esta temporada Ha sido Diego Enríquez Que si les pregunto Quién es Probablemente casi nadie Lo sepa Pero es el arquero Que ha sido titular En Binacional Esta temporada Con solo 20 años De un metro 85 Jugó los 12 partidos Y solo le marcaron 12 goles Un gol por partido Lo cual es una estadística Bastante buena Para un arquero Menor de 21 años Que ha mantenido A Binacional Como uno de los equipos Menos goleados Del torneo Y ha pasado Totalmente desapercibido Porque bueno Juega lejos de la capital Tal vez no vende mucho Hablar de él Pero aquí Lo tenemos considerado Y me preguntarán Pero Alex ¿Qué pasa con los delanteros? Que no hay nadie interesante Para poner por ahí Y la verdad es que no había mucho Sobre todo si hablamos De los menores de 22 años Tendríamos que considerar A Percy Lisa A pesar de que No está teniendo Un año realmente bueno Yo no sé si le ha afectado No poder fichar Por ningún club En el extranjero Y tal vez su motivación bajó O si jugar al lado De John Jairo Mosquera Le ha hecho aprender Cosas malas Como olvidarse De cómo patearle al arco Pero al tener 21 años Todavía le veo potencial Para poder recuperarse Y ante esta escasez No me queda otra Más que considerar también A otro jugador Llamado Cristiano Grimaldo Joao para los amigos Que debo reconocer Que lo estoy poniendo Sobre todo Dada la escasez Dada la escasez Que vivimos Tampoco es que sea Un gran goleador Pero forma parte De esa nueva camada De extremos modernos Que han intentado Formar en Cristal Y de todos ellos Diría que es el más destacadito Claro Después de Percy Lisa Y además Sé que Cristal Es muy bueno Formar jugadores El delantero centro De las divisiones menores De Alianza Lima Compasado En la selección chilena Pero que ya está Considerado como jugador Para la selección menor De Perú Que no ha debutado En la primera división Todavía Pero desde los torneos De reserva Dicen que es el delantero Hasta ahora Más interesante Que ha aparecido Admito que hay algunos Que se me pudieron quedar afuera Algunos porque No están jugando Mucho realmente Y otros porque Están en una especie De hiatus Hasta que vuelvan Hacer promesas Así como otros Porque si no El video se me haría eterno O están en el extranjero Y no hay mucha información Sobre ellos Jugadores como Alejandro Escudero En las divisiones menores De Lanús Catriel Cabellos En las divisiones menores De Racing Sebastián Enciso Que se fue en préstamo De Melgar A rentistas de Uruguay Jimmy Pérez En Sport Guancayo Un muy buen mediocampista David Mejía De las divisiones menores De la Atlanta De Estados Unidos John Cortés De los Red Bulls De Nueva York Y aquellos jugadores Que están digamos Hibernando Que todavía se les considera Jóvenes promesas Solo que están En un paro Como por ejemplo Yuriel Selly Tiene solo 20 años Y después de todos Los errores que ha cometido Intentando volverse Un gángster Obviamente en broma Como que intenta Renacer su carrera En la noche Un gángster Ojalá lo haga Porque era muy bueno Ellos son los encargados De cargar con la ilusión En el futuro Aunque también hay que recordarles Que no todos estos jóvenes promesas Necesariamente van a llegar A explotar en el futuro Sin embargo Se los dejo como una lista Para que los tengan ya Identificados Y los puedan seguir A partir de ahora Ok, ok Interesante A ver Sin duda Me queda más claro Que al que hay que ponerle Más atención Es al central ¿No? Al defensor Que Al altote Que Pues podría seguir Su legado ¿No? De Pues de su De su familia ¿No? Por su parte Existen bastantes jugadores Que me llaman la atención Había uno que otro Que sí Había yo Me había agradado Voy a estar Viendo A los que más me interesaron Voy a estar reaccionándolos Por su parte Así en solitario El que sí O sí Tengo que hacerlo Es del jugador Del Orlando Sí De ese sí Así que ok Ok A ver En cuanto a lo único Que parece ser Que sí está un poquito Más Como que Sí le falta un poquito A la selección peruana Es obviamente Delanteros Aquí bien lo mencionó Por su parte Yo no conozco Ningún delantero Centro Peruano Más que Santiago Ormeño Pero pues Ormeño tampoco Es un buen nivel ¿No? Este Así que bueno gente Esto sería todo Por el video El día de hoy Gracias por estar aquí Venga los dos Y de video Ya se la saben Que pues ahí Ahí estamos Poco a poco ¿No? Ya se la saben Yo soy Liga de Fútbol Y aquí se acaba el encuentro Adiós